¡Suscríbete al canal! 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 Hemos batallado contra viento y marea Porque yo quiero conquistar la bendición Me levantan los gigantes contra mí Para pagar estos sueños que hay en mí Con vosotros no me voy a rendir Porque mi fuerza porque me da el sentido Quiere estar contigo Quiere estar contigo Voy a ganar la guerra con el campeón Quiere estar contigo Quiere estar contigo Voy a ganar la guerra con el campeón 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 ¡Soy el campeón! 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 En el mundo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Que el italiano te diga por su pie Y cuando el equipo está devastado así El estado de la naturaleza del mundo Sobrio, bobis, 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 bobis A poner este desvante lo digo A poner este desvante lo digo ¡Ah! ¡Ese es el duro, el mundo se pido! ¡Ah! ¡Ese es el duro, el mundo se pido! Es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar Quien es el que puede hacer el mar callar Y en el momento que la tempestad te quiera unir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder y hace la isla Caminar por dentro de las aguas del mar Y es un camino inmediato de mar para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado, si es el tiempo, no quiero ganar El vino de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Jamás de hombre con fe, puedo ver a esa Hermano de la temor, no hay nada que para vos Y al otro lado, no pasarás Y allí nunca se encontrará El vino de victoria El vino de victoria ¡Voy a usted! ¡Voy a usted! ¡Voy a usted! ¿Voy a usted! ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos vemos! 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 Gracias Otra vez a mis pastores Que ellos saben que aunque no tenga voz de canto Como dicen muchas personas Dios le habla De muchas maneras diferentes a las personas A mí, obviamente, pues me habla Por las alabanzas Y le doy gracias Que me dan la oportunidad Hermana Lidia, si me hace el favor Hermana Orellana Eso simplemente Le puedo dar uno a cada uno Esa es la alabanza Y un símbolo de lo que viene en la alabanza Pero no es para que lo suenen No hagan el moroto Y los fue los lunes El símbolo es de la tronqueta Y acuérdate que no tengo voz Pero voy a bajar Gloria a Dios Cumpridas las profecías El tiempo se está acabando Porque juegas con tu vida No debes seguir jugando, te aproxima ya el momento de que sigas con mis pasos, no te olvides que en todo tiempo vendré. Me da mucho tiempo para que arregle sus vidas, pero en Cristo como el tiempo se hace corto cada día, mucha cruz es el correcto, no te apartes de mi lado. No se escucha la lanza que quiera el costado, volveré por el pueblo que dejé la frontera, sonará a los cantos y de los cantos. No debes seguir jugando, se abrirá por el pecho, siempre se sufrirá desde que sos de fecha. No debes seguir jugando, no debes seguir jugando, no te quise, te empujo habrá quedado. Los hijos de los santos, sus cuerpos serán callados Y entonces sabrán que yo, mi hogar he llegado Y si nada sirve, y esconderte de mis ojos Yo soy Dios, y no lo veo, y si haces mal, yo voy Mucha gente, y me gusta el mundo, mi venida no me da Y con la vida, la maldad, me llorará Y yo no lo creeré, por el pueblo que dejé Y la trompeta sonará, anunciando mi venida No lo creeré, y ese quiero que a mí va Todo el que no soportará, el regreso de mi vida Y yo no lo creeré, y yo no lo creeré Mucha gente, y yo no lo creeré Mucha gente, y yo no lo creeré Y será fin, el regreso de mi vida Y yo no lo creeré, y yo no lo creeré Llegamos a ir 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 Llevando la palabra a todas las personas Anunciando el Evangelio Que su venida ya está a la puerta de la esquina Que el Señor me lo bendiga Aleluya 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 vamos a buscar el Salmo 121 esto es podás y debidas aleluya diablo que se calle la boca nosotros seguimos alabando y adorando a Dios aleluya, en las pruebas de las enfermedades alabamos a Dios aleluya, agárrese de este versículo hermano, no lo suelte porque si no el viaje se le va y nos vamos para el cielo agárrese de eso hermano las palabras de Dios salen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro, mi socorro mi socorro, viene de Jehová que hizo los ciegos y la tierra y a nosotros también, aleluya no darás tus pies a los reparaderos ni se dormirá el que te guarda él aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel el que guarda a Dios y te viva también aleluya Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma pero dice una cosa bonita Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Señor como te entregamos Señor este culto en tus manos Señor aleluya mira las alabanzas Señor los corritos Señor aleluya la predicación por carbón encendido en sus labios Señor aleluya y que cada uno de nosotros recibamos y nos vayamos con esa bendición tuya en el nombre del Padre de Dios y del Espíritu Santo amén amén aleluya aleluya adiós aleluya aleluya gracias bueno quien vino a red y alabar al Señor amén quien vino a red y alabar al Señor amén 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 que lluvia al Señor lluvia al Señor si tú supieras que el poder que hay Si supieras el poder que hay en la alabanza, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita. Si supieras el poder que hay en la alabanza, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es sube, 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 sube y el fuego cae, 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 cae. Si supieras el poder que hay en la alabanza, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, es dinamita, la alabanza es fuego, Sube, sube, que fuego cae Cae, cae, avanzar Sube, 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 que fuego cae Cae, cae, quieras déjole Que hayan avanzar Quiero de poder que hayan avanzar Quiero de poder que hayan avanzar Que la inquieto es que alguien ha levantado En el абсолютно Es mi amigo, allá abajo te puedo Es mi amigo, allá abajo no Yo quedé tu peso en que te puedo PCR Ainda me hace un ritmo y campeonato Que alguno está allá abajo Toda en el 你SECUL Java Dará abajo Dios te uno está allá abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Señor! Hoy te entregamos, Señor, este culto en tu mano, Señor. ¡Aleluya! Mirar las alabanzas, Señor. Los coritos, Señor. ¡Aleluya! Las predicaciones por el carbón encendido en sus labios, Señor. ¡Aleluya! ¡Que cada uno de nosotros, recibamos y nos vayamos con tu bendición. En el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, amén. Amén. Señor Señor Le doy a la palabra. Le doy a Dios, se le escucha. Le doy al Señor. Le doy al Señor. Le doy a Dios, se le escucha. Si tú supieras que el poder que hay en la alabanza, si supieras que el poder que hay en la alabanza, Alabanza, sube, es dinamita Alabanza, sube, es dinamita Alabanza, sube, sube, sube Y el fuego cae, cae, cae Quiera ser poder, que alguien alabanza Quiera ser poder, que alguien alabanza Alabanza, sube, es dinamita Alabanza, sube, es dinamita Alabanza, sube, sube Y el fuego cae, cae, cae Si tú supieras el poder Si tú supieras el poder Y alabanza el fuego Es dinamita, alabanza el fuego Es dinamita, alabanza el fuego Sube, sube, el fuego cae Y cae, cae el avanzar Sube, sube, sube El fuego cae Cae, cae Si tú supieras el poder Si tú supieras el poder Y alabanza el fuego Quieras el poder Que alguien alabanza Quieras el poder Y alabanza Si tú supieras el poder Que alguien alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros seguimos alabando y adorando a Dios, aleluya en las pruebas de las enfermedades alabamos a Dios, aleluya agárrese de este versículo hermano no lo suelte porque si no el viaje se le va y nos vamos para el cielo agárrese de eso hermano las palabras de Dios salen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro, mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los ciegos y la tierra y a nosotros también, aleluya no dará tus pies a los reparaderos ni se dormirá el que te guarda él aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel el que guarda a Dios y te vida también, aleluya Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma pero dice una cosa bonita Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre aleluya gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Señor hoy te entregamos Señor este culto en tus manos Señor, aleluya mira las alabanzas Señor los corritos Señor, aleluya la predicación por carbón encendido en sus labios Señor, aleluya y que cada uno de nosotros recibamos y nos vayamos con esa bendición tuya en el nombre del Padre de Dios y del Espíritu Santo amén amén aleluya aleluya gracias Dios aleluya que vino a red y alabar al Señor amén que vino a red y alabar al Señor amén alabén adiós amén bebé al Señor amén si tú supieras el poder que hay que hay en la alabanza si supieras el poder que hay en la alabanza la alabanza es fuego es dinamidad Alabanza, sube, es pirámica Alabanza, sube, sube, sube Que el cielo cae, cae, cae Que la vida alabanza, que el cielo cae Que la vida alabanza, alabanza, es un fuego Es pirámica, alabanza, es un fuego Es pirámica, alabanza, sube, sube, sube Que el cielo cae, cae, cae Si tú supieras el poder Alabanza, si tú supieras el poder El alabanza, alabanza, el fuego Es pirámica, alabanza, el fuego Es pirámica, alabanza, sube, sube, sube Que el fuego cae, cae, cae Alabanza, sube, sube, sube Que el fuego cae, cae Quieras el poder Que el fuego cae, 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 cae Que el fuego cae, cae, cae Alabanza, sube, sube, sube Que el fuego cae, 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 cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así será, la bendita del ritmo de noche, con la roja y la noche. Así será, la bendita del ritmo de noche, que solamente la familia la traería no puede venir. Es tu venida cerrada, con la roja y la noche. Es tu venida cerrada, con la roja y la noche. Es tu venida cerrada, con la roja y la noche. Cristo te está llamando, no pienses que se hace grande. Es tu venida cerrada, con la roja y la noche. Pero Cristo te está esperando. Este era la felicidad y el amor de Navidad, en este mundo del cielo de maldad. Este era la felicidad y el amor de Navidad, en este mundo del cielo de maldad. Cristo te está llamando, no pienses que se hace grande. Es tu venida cerrada, con la roja y la noche. Este es la felicidad y el amor de Navidad, en este mundo del cielo de maldad. Este es la felicidad y el amor de Navidad. Este es la felicidad y el amor de Navidad, en este mundo del cielo de maldad. ¡Gracias! 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 No. ¡Gracias! ¡Aleluya! Esa persona. Si es de la tuyedad, ¡Aleluya! Ave Anita. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ci réserve y un y clic! ¡Aleluya! Di Quickly Apayı! ¡Aleluya! El Congreso Verónimo P bras, Yo quiero una predicción, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero una predicción, Yo quiero comer diz competitive, ... Yo quiero comer dice a los que sonidos, Yo quiero comer dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale el fuego, llamada el fuego! ¡Echale el fuego, llamada el fuego! ¡Echale el fuego, échale el fuego! ¡Echale el fuego, llamada el fuego! ¡Echale el fuego, llamada el fuego! Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y no me vencerá, porque no puede que 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 no puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y estoy, tengo la espada en la mano, con Cristo a mi lado, de claro que estoy vencedor, no existe montaña alguna que pueda detenerte. Hoy no tengo que temer, es hora de vencer, porque conmigo está el gigante de Jaén. No tengo que temer, es hora de vencer, porque conmigo está el gigante de Jaén. ¡Gracias! 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 En este lugar rompe cadenas y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye, fluye Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí No, Dios, Dios Felicidad Gracias.